Bueno, que tal si te corres un poquito mas allá para las aulas? Aca no tengo buen agua. O aqui nosotros nos vamos para allá? Si, porque esta oscuro. Aquí verdad? Aquí quedamos bien. Ahi si, ahi si se miran con todo y filtro. Eso. Ahora con filtro nos vemos. Este, piense que hay muchas personas que estaban ahi bastante incómodas. Bastante molestos pues. Por, por lo que Corina hizo un dia de estos que fueron a grabar a la nueva. Y bueno, yo como el encargado hoy de subir los videos es Levi. Ya Levi aprendio a hacer todo eso. Y pues de esa manera Levi me ayuda bastante a mi hoy. Porque yo solo le digo. Mira mijo los videos que traen los muchachos. Los subes al video del canal 2. Y vas la serie en orden. Digo yo. Si tienes dudas me preguntas. Y el subio los videos. Y yo. Los publico. Ya me encargo de ver. Lo que paso. Y cuando iba a publicar el video. Estaba viendo que. Pero como ustedes saben. En las portadas no se mira. Solo se mira que esta parado. Como estamos ahorita. Verdad. Estaba Corina. Y el tio. Y el David. David estaba grabando. Bueno. Las carreras de uno. No me dio suficiente tiempo para revisarlo. Pero resulta que ahí. Corina agarro el carro. Y el David se lo dio. Y tu manejaste. Entonces. Las personas decían ahí. Me dijo Mari. Mi amor mirada Corina. Agarro el carro. Y muchas personas están molestas. Comentando de él. Por que Corina. Lleva el carro. Que tal va a ir a matar a todos ahí. O que tal. Puede pasar. Muchas cosas. Verdad. Y yo le digo. Pero. Puede manejar Corina. Pues. No se. Pues al parecer. Se mira que puede. Porque ella. Yo vi el video. Donde ella va manejando. Y. Creo que David iba aquí atrás. O todos iban aquí atrás. Si. Todos. Solo la Cori iba adentro. Vale. Ay no le dije yo. Vamos a platicar eso con Corina. Porque. Bueno. El encargado de manejar. El carro. Es. David. Y por eso también. Le. Lo regañé allá. De don Gabriel. Porque hoy que dijo. Que. Que Ariel le había pegado. Un startazo. Al carro. Imagínense. Si hubiera estado una parte así. Embrocada. En un barranquito. Y el carro se hubiera ido. Se hubiera ido. Se hubiera ido en brocar. Sabes donde. Y peligroso. Entonces. Ahora. Esto es otro. Entonces. Corina. Yo no sé. Qué pasó ahí. Explícales algo a las personas. Porque. Tampoco quiero que las personas. Te estén tratando mal. Por. Por algo. Que no sabemos. Verdad. Mejor. Cuéntanos. O David. Te enseñó. O. Estás aprendiendo. O. Quieres aprender. O algo. Porque. Bueno. Uno nota. Cuando alguien. Tiene valor. De agarrar un carro. Es de admirarlo. Porque. Porque. No todos. Tienen valor. Tienen valor. Manejar usted. Me dice. Sí. Sé manejarme. Entonces. Me dice. Te voy a dar el camión. De aquí. Para allá. Me dice. Te lo llevas hasta allá. Voy a ver. Si puedes manejarme. Me dijo. Y le dije. Tal vez. Pablito. No va a regañar. O no va a decir. Saber qué cosa. Y. Y luego. Me dijo. No. Me dijo. Tal vez. No te va a regañar. Me dijo. Pero. Nunca. Pensé yo. A llegar. Hasta aquí. Dijo. Que. 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 Manejar. Y. Como le digo. Yo. Hace años. Que. Aprendí a manejar. Con. Samuel. Porque. Él. Él. Manejaba. Un carro. Antes. Él. Era. Fletero. Le trabajaba. Para una señora. Y. Le dije. Yo. Le dije. Yo. Le dije. Yo. Cuanto. Nos cobra. Le dije. Yo. Que. Yo. Quiero. Aprender. A manejar. Una emergencia. O algo. Uno. Ya le dice. Si. Yo. Puedo manejar. Tal. Y. Rápido. Uno. Se va. Le digo. Yo. Y. Le dijo. A la señora. La señora. Y. La señora. Le dio la oportunidad. Ahí fue donde yo aprendí a manejar carro. Y. Me iba con él. Él me lo daba. Así. Con gente. Cargado. Y. Igual. Ya me acostumbre. Yo. Pero cuando le quitaron a él el trabajo. Ya. Ya. Igual. Ya no. Ya no. Seguí manejando. Hasta ahora. Otra vez. Ya. Cuatro años. Pero tenés licencia entonces. No. Yo no tengo licencia. Yo no tengo licencia. Él me lo daba. Pongámosle en puntos solos. Pongámosle como nunca el caballito para adentro. Y. Ya me lo daba él. Pero. Ya así en asfalto. No. No me lo daba mucho. Porque me decían los policías. La van a. La van a. La van a parar. Le van a pedir. Me decía. Pero si una vez. Hubo una ocasión. Que me llevó hasta Escuintla. Y de allá para acá. De regreso. Me lo traje yo. Y gracias a Dios. No pasó nada. Porque siempre. Nos encomendamos. En las manos de Dios. Y como le digo yo. No me han visto nunca manejar. Mirar. Esas colinas. O algo. Y yo como le digo. Perdóneme. Pablito. Si agarré yo. El. El camión. Sin su autorización. Que yo sé que es suyo. Y. Más que todo. Está abierto. El constante. De andarnos a nosotros. Y si nos pasa algo. Más que todo. A él se le recarga la responsabilidad. Y él. O sea que. Puso responsable. La vida de ellos. Conmigo. Dijo que. O sea que tú. Puedes manejar carro. Yo si puedo. Pablito. Mira a ti. Lo único que no tengo. Es licencia. Pablito. Yo. Por ejemplo. Si yo te digo. Agarralo ahorita. Vas a ir a una vuelta. Puedes retroceder. Puedes parquearlo. Si. Puedes retroceder. Parquearlo. Memearlo. Pasarlo. Mecanico. Así de cambio. Si. Es que. El automático. Es más fácil. Pablito. Más fácil. Ya me dijeron cómo se hace el automático. Y también. Incluso. Pablito. Viera que. Hay gente. Hay personas que me conocen. En la vecindad. Cuando. Sus maridos. O. Las que llevan el carro. Algo. No está. Y no tiene nadie en quien. Solo me llaman. Pero. Y ahí si voy rezando. En todo el camino. Pablito. Que digo. Que no me pare la policía. Que no me pare. Porque me van a. Y yo no tengo licencia. Pero yo. Por ganar mis centavitos. Así me atrevo a irme. Así lejos. En carros ajenos. Pues. Que. Me dicen. Pues. Eso es una. Y ahorita que usted. Yo estoy trabajando con usted. Pues vaya. Pongámosle. Un suponer así. David. No. No viene. Y falta. A su trabajo. Pues yo le puedo hacer el favor. De cargarlos. A los muchachos. No es porque yo me quiera pasar. Ni ser la patrona. Ni ser la dueña. De sus cosas. Simplemente. Es de que. Ayudarnos. En esa forma. Pues. Para no atrasarse más. Con el video. Yo no lo veo. ¿Qué tal si hacemos una prueba acá? Pero usted se va en la cabina con él. Ay no. Ay no. No. Cuídense. Yo también. Estaba viendo. Unos comentarios. Allí. De eso. Ah. Como le digo. La Cori. Se va con el Davi. Ahí adentro. Ah. Ellos. Entre ellos. Pues. Estuvieron. Estuvieron de acuerdo. De hacer ese video. Yo como digo. Yo no le pregunto a Cori. Este. Puede manejar. Cuando yo vi. Dijo Davi. Ah. La Cori nos va a llevar. Pero no dijo. La Cori está aprendiendo. O la Cori va a aprender. O que se yo. Ah. Pero como yo. Solo dijo. La Cori nos va a llevar. Ajá. Ustedes confiados. Sí. ¿Saben? Algo que estaba viendo también. Que decía una persona. Y como. Creo que usted iba a sentar aquí. En una orilla. Y. Pues eso sí se lo digo yo. Mejor. Más vale prevenir. Que lamentar. Mejor siéntense aquí. O paradito. Se agarraba en la baranda. Sí pues. Porque aquí. Uff. No sabe uno. Ah. Sí. Como le digo va. Como el Davi nos llevaba. Y como el Davi. Esa. Maneja despacio. Nos faltaba. Nosotros nos paramos va. Y nos agarramos de ahí va. Pero. Como ya íbamos para la entrada. Hacia el jabalí va. Entonces. Ahí es donde él. Le da más despacio. Me senté yo. Ya iba cansada. Estar parada. Me senté. Pero no pensé. Que la Cori nos iba a llevar. Pero yo feliz ahí va. Pero a él le agradezco. Oye. A las personas. Por los comentarios. Yo sé que no lo hacen de mala intención. Lo hacen para un bien va. Yo les agradezco. Le voy a poner un ejemplo que vi. Íbamos para la capital. Ajá. Y por eso que no es bueno que alguien vaya sentado aquí. En primer lugar porque el que va viendo el piloto no mira por el retrovisor. Por la espalda del que va aquí no mira lo que hay aquí. Número dos. Íbamos ahí. Iba rebasando una camioneta. Y en la rebasada le pasó muy pegadito a un camión grande. Le pasó rebanando. Imagínese. Si hubiera ido alguien sentado ahí. Pior si hubiera ido con la mano así. Le hubiera quitado la mano. Y fue en un abrir y cerrar de ojos. Porque nosotros llamamos la parpa. Tata. Bum. Y como dicen hay que sacar fibra. Bum. Se metió. Y le pasó rebanando al camión. Ahí ya no da tiempo de quitarte. Porque. Ya no. Hasta más con el golpe del movimiento. Hasta se cae uno. Si. Entonces ahí se le agradece a las personas que están comentando. Pues ahí. Cata ya escuchó. Ya lo oyó. Pero. Queremos hacerle una prueba de manejo a Corina. Porque. Si Corina puede manejar. Pues tampoco la vamos a encerrar. No. Hay que dejarla que huele. Si. Porque. Eso es bueno. No sé. Algún día. Pues. Puede tener su licencia. Si. Y nos puede apoyar también. A veces hay emergencias. Donde no tiene ni quien va. Y dice. Ya Cori. Llévate el carro. Y yo la admiro. Porque. De verdad que. Corina tiene su valor. Ustedes. Yo creo que tiene más valor que uno de hombre. Digo yo. De veras. Porque yo. Pero ni meter la llave. Me da valor. Como el otro día. Vi que el carro. Le metieron la llave. Y pegó unos empujones para adelante. Y Paulito me dijo. Tío. Por favor. Ponerme la llave. Me dijo. Por qué. Porque el otro día. Lo pusieron allá. Le digo. Y pegó un jalón para adelante. Le dije. Quería. Pero ni poner la llave. Me da a mí. Valor. Tenía cambios. Le vi también. Y aprendió a manejar. Sí. Esa pelea. Papá. Llevo yo el carro. Papá. Espérate mi hijo. Ya sé en qué momento te lo voy a dar. Le digo yo. Porque. Todavía no te tengo mucha confianza. Pero ya para ir al cruz. Y a ser mandado a la aldea. Pues. Ya puede. Así que. No cambien. Vamos a probar a Corina aquí. Así es. Y ustedes van a calificar. Así en el siguiente video.